Hola amigos de Con Más Gracias, estamos aquí en su segundo programa de Nuevas Vidas, muy emocionados de estar con ustedes. Soy Corina Fiore y hoy tengo un invitadazo que no se lo puede imaginar. Primero, es conocido como el amigo de los pecadores. Segundo, dicen por ahí que lleva una doble vida, que en las mañanas hace una actividad y en las noches hace otra. Y tercero, es un gran, gran amante de una bellísima mujer. Pues hoy tenemos a Salvador Iníguez con nosotros. ¡Hola Salvador! Hola, ¿qué tal hermanos? Una bendición, una gracia de Dios estar compartiendo con ustedes. Lo que realmente Dios y el Espíritu Santo han hecho en mi vida y siguen haciendo. Bueno, pues primero que nada queremos saber quién eres. Para todos los que no te conocen, ¿Quién es Salvador Iníguez? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su familia? Bueno, mi nombre es Salvador Iníguez Morales. Soy de una familia de 10 integrantes. Yo soy el último de todos y como lo digo siempre, también la oveja negra. Mi familia, pues siempre una familia católica, nada más que ya con el tiempo yo dejé de serlo. Y bueno, una familia de campo, mi familia es de campesino. Yo me crié de chico ordeñando vacas, sembrando en el campo y cosas así. Entonces, una vida de campesinos, una vida familiar, tranquila, rural. Y pensándolo, sabemos que tienes una historia detrás, por eso estamos aquí con esto de nuevas vidas. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pensaba Salvador Iníguez antes de estar en la presencia de Cristo? Antes de tener esta experiencia con Él. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues, haz de cuenta que uno en este camino de vida espiritual vas conociendo gente de todo, ¿no? Y algo que influyó mucho en mi persona y en mi manera de ver y hacer las cosas fue que yo me acercaba a personas que eran muy creyentes dentro de la religión o la iglesia que estaban en algún grupo y ver comportamientos de ellos que no eran congruentes. Y yo me fui alejando de las prácticas de vida cristiana católica, de la vida espiritual. Yo, mi mentalidad ya era totalmente diferente por la misma inmadurez. Yo hablaba mal de la iglesia, hablaba mal de los sacerdotes. Me gustaba que la gente me escuchara hablar mal de la iglesia, de los sacerdotes, de las personas que andaban ahí mismo. Y, bueno, eso mismo me fue llevando a una vida muy fría, muy materialista y que finalmente me llevó totalmente a alejarme de las cosas de Dios. Yo no recurría a los sacramentos, yo no rezaba, yo no oraba. Olvídate que a mí me ibas a ver con un Cristo colgado, que me ibas a ver rezando jamás en mi vida. Yo estaba a favor del aborto, a favor de muchas cosas que hoy en el mundo se están aprobando. Yo decía, finalmente no es mi cuerpo, por mí que cada quien haga lo que se le pegue la gana. Y, bueno, esa fue una etapa muy difícil en mi vida porque yo realmente vivía una vida sin Dios. Era como esa amargura que yo tenía por dentro, descansarla, que realmente sabemos que eso no pasa. Mi vida era muy vacía. Yo porque finalmente caí como en un materialismo y más aparte al agregado era este como rencor, este resentimiento hacia esas personas. Pues no sé, la verdad no te sé decir cuál sería el fin porque es una amargura que nunca termina. Yo manejaba mucho una imagen. Yo me gustaba comprar ropa de marca. Entonces era un cascarón por fuera y por dentro estaba vacío y podrido, como yo lo digo ahora. Realmente era una gente vacía. Cuando tú vives así, tu vida realmente no tiene sentido. No tiene. Yo vivía realmente amargado. Cuando yo estaba solo, yo sí decía, así iría a vivir toda mi vida. Yo en las noches lloraba mucho porque realmente yo no era feliz. Aunque con los demás, te digo, manejas una imagen que te ven muy bien vestido, que te ven con ropa de marca, con zapatos de marca, pero realmente te das cuenta que lo que haces es proyectar un vacío existencial porque realmente no era feliz. Mi vida era muy vacía, muy triste y yo creía que yo iba a morir así. Y esa no es vida. ¿Tu corazón cómo estaba? Lleno de odios, de resentimiento. Sobre todo por esas personas que a mí me hicieron daño, cercanas a la iglesia y que por mi ignorancia y por lo que quiera, yo dejé que esto se me saliera de las manos. Mi corazón se endureció tanto que yo generalicé el mal que recibí de unos pocos. Y yo decía, es toda la iglesia, son todos los que andan en los grupos, son todos los sacerdotes. Y pues no, realmente no es así. Oye, Salvador, ¿y cómo era un día normal en tu vida? Un día normal era de mi trabajo. Me levantaba temprano para irme a trabajar, bueno, mi uniforme de enfermería. Era de mucho activismo porque mi finalidad en la vida era el dinero. Yo quería dinero. Entonces, la enfermería yo la ejercía no por ayudar a la gente, sino porque era bien pagada para mí. Pero por lo mismo trataba de hacer el trabajo bien. O sea, un trabajo con calidad, pero tal vez no con esa calidez interior que te ayuda a que la persona se sienta amada, querida y respetada. Mi trabajo era impecable, pero no tenía ese sentido espiritual de realmente tratar a la persona por la persona. No, porque yo sabía que si lo hacía impecable, a mí me iban a recomendar en otros lados y eso para mí se traducía en dinero. Y traducirse en dinero era, voy a ganar mucho dinero para comprarme mejor ropa, mejores perfumes y llamar más la atención. Pero realmente mi vida era muy vacía. Yo iba a trabajar, llegaba, a veces tomaba dos turnos y era como decir, voy a ganar mucho dinero. Pero te digo, llegaba al final a mi casa en la noche y sentía que no tenía nada, sentía que no había hecho nada. Yo por dentro me sentía vacío. Aparte, vivía como amargado porque yo era de las personas que me molestaba si me veías y si no me veías también. Si salía el sol porque salía y si no salía también. Si había aire porque había y si no también. O sea, el mundo tenía que girar en torno a ti. Sí, de hecho, todo el mundo estaba equivocado, menos yo. Oye, y de esta como actitud antiiglesia, si lo puedo llamar así, ¿qué hacías? ¿Tienes como alguna experiencia, alguna persona, alguna situación que se te venga a la mente que hayas hecho algo? A una señora que fue a través de ella, que el Señor permitió que me regalaran un rosario de Međugorje. Yo ella siempre la trataba muy mal, siempre, siempre. Ella, yo soy amigo de su hijo, bueno, de ellos ahora también, pero ella sabía cómo estaba mi estado espiritual debido a los escándalos que yo había presenciado, pues, en la iglesia. Y ella siempre me saludaba con mucho afecto, me mencionaba a Dios, me decía que ella iba a pedir por mí y yo era muy grosero con ella. Le respondía siempre mal. Ella me decía, mira, acabo de conocer un sacerdote que a él le gusta tratar mucho con jóvenes. Y yo le empezaba a decir que a mí no me hablaba de sacerdotes. Yo no le pedí que me ande hablando de sacerdotes. Los sacerdotes son un esto, son un aquello, son un lo otro. Y puras groserías. De verdad que yo ahora la veo y le digo que no sé por qué soportaba tantas groserías de mi parte. Era su cruz, ¿no? Así me adoptó ella como su hijo y la verdad es como mi mamá espiritual. Pero sí, realmente, con ella era una de las tantas personas con las que yo trataba con la punta del pie. Y a hablarle puras groserías de la iglesia católica. Y a tu alrededor, en tu entorno, tu trabajo, tus amigos, ¿también llevabas ese proceditismo a la iglesia? Sí, sí, sí. De hecho, a mí no me gustaba que me hablaran de la iglesia católica. O sea, si empezaban a decir, ay, va a haber un evento de esto o una oración de algún grupo. Y yo les decía, pues pura bola de viejas hipócritas, pura gente hipócrita. Y los curas que van ahí nada más van a sacar dinero. Era puro hablar de ellos. A mí en el interior era como un gozo hablar así y que la gente se diera cuenta. O sea, mi vacío existencial lo proyectaba así. Quisiera saber, Salvador, ¿cómo fue este cambio? ¿Qué fue lo que sucedió contigo? ¿Cómo fue esta llamada del Señor a encontrarte cara a cara con Él? Bueno, ya lo decías tú, ya hay muchos que la conversión es como tipo San Pablo, no una caída de un caballo. Para muchos no es tan remarcada esa caída de caballo, pero finalmente es un llamado fuerte a la conversión. Yo te recuerdo que había una persona que, mamá de un amigo mío, que siempre me encontraba, me regalaba objetos religiosos, libritos, novenas, estampas, discos de conferencias de sacerdotes. Y como a mí me molestaba todo eso, y más porque yo se lo decía a ella, es que yo no necesito esto, yo no se lo estoy pidiendo. Ella me los daba, no quería ser, era grosero ya, pero no quería ser como un poco más. Aceptaba las cosas, llegaba a mi casa, rompía los discos y los tiraba a la basura. Las estampas igual, las tiraba, las rompía, las tiraba. Pero hubo una ocasión donde ella me encuentra, también es como una reunión familiar o algo así, donde me invitan, pues yo iba con mi uniforme de enfermería, salía del hospital, y ella se me acerca y me dice, Salvador, ¿a qué no adivinas de dónde yo acabo de llegar hace tiempo? Y yo pues realmente dije, pues ni sé ni me interesa, yo vengo del hospital, vengo muy cansado, y no me interesa saber de dónde viene. Y ella traía un rosario en su mano, así como lo traigo yo, y me dice, acabo de llegar de Međugorje. Y en Međugorje la Virgen se aparece todos los días, y si uno está cerca de los videntes, uno pone los objetos religiosos en un altar que le preparan a la Virgen, y la Virgen bendice lo que le pone uno ahí. Y este rosario me lo bendijo la Virgen, y yo te lo regalo a ti. Pero yo dije en mi mente, no me interesa, o sea, yo no le estoy pidiendo nada. Entonces lo tomé y lo aventé a la mochila, y quedó en el olvido, ¿no? Pero algo que a mí, por ejemplo, yo he sabido de Međugorje desde que yo tenía 10 años, porque mi abuelita me ponía a leer un libro que se llamaba La Virgen habla en Međugorje, cuando yo tenía 10 años. Entonces fue así como que no sé por qué viene a relucir Međugorje nuevamente en mi vida, ¿no? Y recuerdo que un día una compañera me habla para que le suplen una guardia en el hospital, te digo, yo era muy presumido, o sea, mi forma de proyectar mi vacío existencial era poniéndome cosas de marca y presumiendo las cosas que yo compraba de última moda. Era como un grito de decirle a la gente, por favor, voltien a verme, existo también. Ahora ya lo veo así, ¿no? Y un día me subí al autobús saliendo a trabajar, iba mucha gente y dije, pues que vean mi celular que compré, porque dudo que la mayoría de la gente tenga un celular como el mío, ¿no? Entonces me quería poner a escuchar música, saco, quiero sacar mis audífonos para escuchar, y no salían de la mochila, el cable estaba como atorado. Estiro y saco y el rosario estaba enredado con los cables, lo cual me molestó porque dije, pues mínimo los audífonos valen unos 3 mil pesos, ¿no? Para el precio que tenía el celular. Cuando estoy manipulando para desenredar el rosario, me doy cuenta que la cruz del rosario tenía una inscripción, y decía Medjugorje. Cuando yo leí esa palabra, yo sentí como que si el tiempo y el espacio se detuvieran, y yo vi en mi mente y en mi corazón lo que mi abuelita me enseñaba cuando yo leía ese libro, y experimenté una paz tan grande en mi corazón como ya no la tenía. Experimenté una paz tan indescriptible que ahora realmente me emociona, ¿no? porque eran años en los que yo no sentí esa paz en mi corazón. Yo sentía como después de años como el abrazo de alguien. Sentía como que mi corazón se iba a salir. Sentía la paz que yo ya no había tenido. Sentía como el abrazo de la Virgen. Y para mí fue algo tan grande porque yo decía ¿cómo fue solo leer el nombre de ese pueblito de Medjugorje en el rosario? Se me viene como cascada en mi mente y en mi corazón todo lo que yo leí en ese libro. Yo me bajo del camión porque empecé a llorar. La gente se me quedaba viendo por los mismos nervios o como le quieras llamar. Yo me subo a otro camión no sé como sin rumbo no pensaba lo que estaba haciendo. No, no. Yo quería como sustraerme de ese momento para que la gente no viera al Salvador duro al Salvador que tenía una imagen que le costaba desde hace mucho tiempo dinero y esfuerzo manejar y que estaban viendo que yo estaba llorando. Yo me subo a otro camión me voy me bajo no sé dónde y por lo mismo que no dejaba de llorar yo no quería que la gente me viera finalmente me encuentro en un lugar donde se reunía a orar un grupo de oración de la Reina de la Paz de la Virgen de Medjugorje. entro a ese lugar la monjita que me abre la puerta me dice ¿sabes qué? aquí se reúne ese grupo pero llega hasta las 5 de la tarde y apenas van a ser las 2 de la tarde yo te abro la capilla y cuando yo entro me doy cuenta que a un lado está una imagen de la Reina de la Paz de 1.80 veo a la Virgen saco el rosario y empiezo a rezar lo que yo ya no había hecho en años empiezo a rezar y a reprocharle a la Virgen cosas cuando estoy ahí no sé cuánto duré yo así yo lloraba y lloraba y cuando de repente siento una mano aquí y es un señor que me dice que si le puedo ayudar a bajar la imagen bajamos la Virgen yo ya tenía como 3 horas llorando y rezando el rosario salimos a la capilla estaba llena de gente yo nunca me di cuenta cuando llegaron me acerco me voy caminando hacia atrás yo no quería que la gente me viera y estaba un sacerdote confesando no tenía sotana pero tenía una estola una estola morada en el cuello yo me acerco a él él me pregunta que si me quiero confesar no sé por qué le dije que sí y cuando me acerco a confesarme él me hace dos preguntas a quemarropa muy particular muy personales y eso me impactó entonces realmente yo no me confesé él fue el que me dijo mis pecados él me dijo cómo estaba mi corazón cuando yo me levanto de con él yo vuelvo a sentir esa paz en mi corazón y me dice él no te vayas te voy a dar la absolución para que comulgues hoy porque hoy es aniversario de la Virgen en Međugorje para mí fue algo tan grande me acuerdo que me dijo el Padre bienvenido a la iglesia ofrece tu comunión a la Virgen hoy en su aniversario de apariciones en Međugorje yo le platiqué los años que yo había tenido de estas personas muy allegadas a la iglesia y él me anotó en un papel su nombre y su dirección y me dice te espero el domingo sin falta para que hagas una confesión general voy el domingo me confieso duré como cuatro horas pero el día siguiente de que yo llego a la casa después del acontecimiento del autobús por el rosario que leí la confesión yo llego a mi casa me quedo dormido y en la mañana que me levanto veo el papel donde él anota su nombre y su dirección y otra sorpresa más para mí porque en el papel estaba el nombre de él y era el nombre del sacerdote que escribió el libro que yo leí cuando tenía 10 años de la Virgen en Međugorje fue algo muy fuerte para mí y yo decía pues sin lugar a dudas el Señor me quiere porque yo creía que a mi Dios no me quería a raíz de entonces yo me adhiero al movimiento a la Reina de la Paz aquí en Guadalajara vivo mi querigma y yo siento que Dios cambió mi vida ahí porque yo sentí que Él me perdonó que Él me me dio la capacidad de perdonar de sentirme amado por Él y una vez que tú experimentas el amor de Dios así tu vida ya no puede ser la misma ya no puede ser la misma no puede seguir igual y yo ya no seguí igual y no quiero ser igual otra vez ya no lloro no no por lo las experiencias negativas no la verdad que lloro porque pues me siento amado por Dios y siento que este amor no se puede quedar aquí tienes que salir y llevárselos a gente como yo a gente que vivía vacía a gente que su vida era el materialismo o gente que ha idolatrizado otras cosas no en su vida a veces idolatramos hasta nuestro mismo dolor ¿no? y eso mismo nos impide sentirnos amados por Dios pues después de esta historia yo creo que no nos quedó más que preguntar ¿qué sucedió después? de estar en una vida como tú dices vacía de este dolor de esta amargura estar experimentando el gozo el gozo de encontrarte con Cristo el gozo de encontrarte con su madre pues como tú decías en tu vida no podía seguir igual o sea en tu vida ya no siguió igual ¿qué fueron esos cambios concretos que hiciste? ¿quién eres ahora y qué hace Salvador Iñigues hoy en día? bueno ¿quién soy ahora? soy un converso buscando la conversión y luchando por allá todos los días y lo que te decía a raíz después de esa confesión de experimentar el amor y la misericordia de Dios a través de la absolución de ese sacerdote que realmente pues sabemos que no es el sacerdote es el amor y el poder de Dios de su misericordia para con nosotros los pecadores el experimentar aún todavía más esa cercanía del amor de Dios en mi vida a pesar de quién era yo me integro al movimiento de la Reina de la Paz empiezo a profundizar más los mensajes de la Virgen de Međugorje vivo un querigma nuevamente en mi vida ahí vivo un querigma y es donde te digo yo me siento perdonado por Dios en primer lugar y que Dios me da la capacidad de perdonar yo busco a una de esas personas de la iglesia que yo decía que me hicieron mucho daño lo busco le pido perdón y le digo que lo perdono en el nombre de Jesús porque mi vida ya no puede seguir así y que te digo lo que se vino después de haber hecho o realizado ese acto de perdón de ir a pedirlo y también a donarlo yo siento como que se que se destapó una cascada de gracias en mi vida yo experimento ese amor de Dios en el querigma y te digo tu vida ya no puede ser igual esto se reforzó con los mensajes de la Reina de la Paz en Međugorje sobre todo los que la Virgen le da a una de las videntes a Miriana donde la Santísima Virgen María le pide mucho por los que no han conocido el amor de Dios en sus vidas porque muchos de nosotros llamamos no creyentes y pensamos que es la gente que no cree en Dios porque no lo conoce y no es así habemos gente dentro del catolicismo como yo que yo era católico pero yo no vivía realmente como un creyente entonces cuando tú experimentas ese amor de Dios en tu vida no puedes quedarte callado entonces yo sentí esa necesidad de yo veía gente en los autobuses yo veía gente en la calle les veía la mirada perdida como yo estaba y dice yo tengo que hablarles de este amor de Dios y yo empiezo a hablarles a los muchachos pues que se drogan en la calle a indigentes y un día por providencia de Dios me encuentro afuera de un prostíbulo y yo decía por algo el Señor me trajo aquí y yo tengo que hacer algo porque por algo Él me trajo aquí y no sé yo ya traía en mi mochila acostumbro a traer imágenes de la Virgen María del Señor de la Misericordia rosarios novenas a la Divina Misericordia y cosas así me acerco a una de las muchachas y le pregunto pues la verdad lo que se me vino primero a la cabeza dije no sé cómo hacerle o sea yo le voy a preguntar como cualquier cliente cuánto cobra y yo me acerco a una de las hermanitas y le digo cuánto cobras mi hija por tu servicio y me dice pues una cantidad le pregunto a la otra y a un hermanito trasvesti que también estaba ahí le pregunto cuánto cobras ella me dijo también te cobro lo mismo y él también pero como molesto y les digo pues realmente ustedes cobran muy poquito y él en tono molesto me dijo pues no sé cuánto acostumbras pagar o a dónde acostumbras a ir y le dije no a ningún lado porque les digo eso porque ustedes no valen esa cantidad que dicen ustedes su valor es incalculable porque ustedes valen la sangre de Jesucristo derramada en la cruz porque Jesús con su sangre lavó su pecado y lavó el mío también y a partir de ahí yo recuerdo que una de ellas empezó a llorar y se sentó cayó sentada en un bote que tenían ahí yo me agacho donde está ella le doy una imagen de la reina de la paz y le digo sabes que mija yo soy católico no vengo a juzgarlos ni a señalar su vida porque yo estoy peor que ustedes pero me siento salvado por Cristo y yo solamente vengo a decirles que Cristo les ama Cristo les ama tal y como ustedes son Jesús no quiere nuestro pecado pero así como no quiere el de ustedes no quiere el mío pero a nosotros nos amas porque somos sus hijos y fuimos comprados a precio de sangre entonces bueno a raíz de eso surgió este apostolado que yo la verdad no lo esperaba el Señor te va poniendo gente conocí a otro hermanito en el camino mi hermano Guillermo y los dos le hemos dado vida a este apostolado llamado dame tu corazón herido el apostolado María Reina de la Paz y nos dedicamos a eso a evangelizar en las calles los prostíbulos pues son una actividad más de nuestro apostolado pero hacemos más cosas también mucha gente pregunta que si hay miedos pienso que no son miedos más bien es como ir con la expectativa de los cambios con los que tú te vas a enfrentar incluso de la misma gente y de ti mismo si hay gente que te quiere amedrentar y todo pero pues nosotros caminamos con la bandera de la paz que es la Virgen María y no tratamos de imponer nuestra mentalidad nosotros vamos a compartir lo que Dios nos ha dado en el corazón que es el perdón y vaya no escandalizarte porque la gente peca diferente a ti porque ahí realmente es donde te das cuenta que la conversión no es un estado de vida es un camino de todos los días y que como tú estás luchando es lo que tú vas a decirles también a ellos así como tú eres o la gente te señala como un pecador pues yo también soy aunque de diferente forma a ti pero hay gente que si te quiere como sembrar miedo pánico para que no te acerques pero te ven trabajar tan en paz y que no vas a contrariar a nadie no vas a imponer nada no vas a imponer creencias sino que vas a compartir lo que tú tienes y lo que nosotros compartimos pues es el amor de Jesús que nosotros hemos experimentado en nuestras vidas y eso es lo que ellos toman y se quedan ¿Has tenido un caso en particular de alguna prueba difícil de alguna otra persona que te haya querido poner como un freno o a lo mejor en alguna situación ya extraordinaria en este camino de ir a los postíbulos de ir con las personas que se encuentran de paso en el tren o con las personas de bajos recursos? Pues nada más una vez que hubo varias pero te das cuenta que no pasa nada más si tú no provocas más no pasa más una vez que me asaltaron y que finalmente pues el Señor te da las palabras no para defenderte entre comillas y bueno terminamos siendo hermanos el hermanito que me asaltó y yo después él me ayudaba a preparar el altar para nuestra Madre Santísima en el grupo de oración ahí en la esquina de los postíbulos y bueno no pasó a más o sea que él hasta se convirtió pues se puede decir que de alguna forma o otra finalmente él murió por una sobredosis de droga pero no se fue sin haber sentido o experimentado ese amor de Dios en su vida la importancia de estar en ese preciso momento con las personas oye Salvador nosotros te conocimos o por lo menos sabemos que eres ya medio famoso en toda la cosa no te creas pero en esta experiencia de Tierra de María una película que sin duda alguna está llegando a los corazones de muchos y por el amor a la vida o sea sabemos que eres el amante de una bella mujer porque lo dijimos desde un principio ¿qué fue tu experiencia en Tierra de María y qué sucedió después? bueno Tierra de María sí sin duda alguna ha sido una bendición en mi vida como para los que la ven también yo algo que sí tenía pues desde niño que leí ese libro yo tenía el deseo de conocer a Medjugorje yo creo que todos los que de una forma directa o indirecta nos hemos dado cuenta de este acontecimiento a Medjugorje tenemos como ese deseo en el corazón de ir yo no busqué en mi vida jamás hacer este apostolado porque la gente se diera cuenta de hecho en mi familia no sabían que yo hacía esto y bueno cuando se da lo de participar en este documental tampoco yo no pensaba que yo iba a salir ahí y bueno al final pues ellos van a grabar conmigo lo que es una noche de predicación en los prostíbulos y yo nunca imaginé que llegara a tener la trascendencia que ha tenido y que sigue teniendo que generara este impacto a tantas personas y que pues realmente es el amor de Dios a través de la Virgen María no es ni Salvador no es ni Juan Manuel Cotelo ni todos los que salimos en el documental sino es realmente que vemos materializado ese amor maternal de Dios por medio de María para todos los pecadores que somos todos ¿no? entonces bueno esto me ha abierto pues puertas incluso para ir a otros países y compartir lo que Dios está haciendo en mi vida por medio de María para gloria del Señor pues te digo yo nunca me imaginé eso yo de hecho lo sigo diciendo yo consagré mi vida a Dios por medio del corazón inmaculado de María Reina de la Paz a la actividad en las calles y se lo sigo yo diciendo a nuestra madre aunque tú me saques del país que tú quieres que vaya a predicar a otros países yo te consagro mi vida para las calles para los pobres entre los pobres olvidados y en la miseria porque es una frase de San Francisco que toma la madre Teresa de Calcuta hace unos días estuve con el padre Sibi que es el superior de los siervos de la caridad la madre Teresa y él nos decía que qué bueno que trabajamos para los pobres y entre los pobres pero yo le decía padre solamente que yo agregué más a esta frase los pobres entre los pobres olvidados y en la miseria porque finalmente yo soy un miserable pecador también y es con mis hermanos que yo me siento identificado con los que pues trabajamos en este apostolado y tierra de María pues ha sido una bendición grande porque en primera Dios a través del productor pues me cumplió ese sueño en mi vida de pisar esa tierra bendita de Međugorje que amo con todo mi corazón porque gracias a Međugorje yo debo mi conversión no digo que ya estoy convertido porque la conversión como te digo pues no es un estado de vida es un camino de todos los días la Virgen nos lo dice mismo Međugorje y pues que te digo tierra de María pues ya es como la gente pues me ubica por eso y yo le agradezco a Dios y pues aparte también es un compromiso en mi vida para con Dios más que con nadie de seguir de seguir tratando y luchando de vivir el Evangelio y una bendición tierra de María y en ese llegar pues obviamente tu visión ha cambiado desde que naciste desde tu alejamiento con Cristo y ahora de encontrarte con Él ¿qué es lo que sigue para Salvador Inglés? bueno ahorita pues hay proyectos siempre los hemos tenido en el apostolado nosotros nos gustaría tener una casa o un lugar donde estas personas puedan acercarse a Dios a través de la oración pero que nosotros ellos vean que tienen una familia que tienen unos hermanos que los esperan unos hermanos que se preocupan por ellos porque para nosotros realmente nuestros hermanos y nuestras hermanas prostitutas homosexuales drogadictos e indigentes para nosotros son parte importante para mí ellos son importantes en mi vida yo mi vida la verdad que yo no la hago sin ellos a mí me preocupan yo los quiero me siento querido por ellos y finalmente pues son también mi familia espiritual entonces a nosotros nos gustaría pues tener una casa ¿verdad? ahorita la providencia de Dios por algo no nos la ha dado y es su voluntad y esperamos pero nuestro corazón está dispuesto a servirlos porque nos hemos consagrado de corazón a este proyecto bueno antes de terminar esta entrevista me gustaría que nos mandaras un mensaje a todos nuestros hermanos que están viéndonos ahorita desde su computadora o desde todos sus aparatos tecnológicos un mensaje con el que se puedan quedar y que lleven toda la esencia de Salvador Eñez bueno en primer lugar que tomen en cuenta que yo sigo siendo el mismo con mismos defectos virtudes muy pocas pero que trato de buscarlas todos los días y que aunque les haya impactado por ejemplo ver lo que yo realizo pues en mi apostolado en Tierra de María me ha tocado pues que conoces gente que dice ay es que yo quiero hacer lo mismo que tú no la Santísima Virgen en Međugorje viene a recordarnos algo ella dice oren para que todos a través de la oración se den cuenta el plan que tienen dentro del mundo creado por Dios entonces ustedes yo lo que les recomiendo es que oren para que traten de dar fruto donde la providencia de Dios les tiene al casado como casado al soltero como soltero donde tú estés hermano tú tienes una misión por parte de Dios ora para que para que la encuentres la mía yo siento que es esta en mi corazón porque así me lo ha mostrado el Señor pero no le resta más importancia ni menos importancia a lo que cada uno de ustedes puede hacer yo los invito a eso a que a través de la oración y la adoración a Jesús en Eucaristía ustedes le digan Señor aquí estoy dime donde es donde te puedo servir y que abras tu corazón a Dios y que lo hagas cuando sientes ese impulso de hacer el bien que lo hagas no lo pienses porque viene de Dios si lo más importante recordar a todos nuestros amigos hermanos de Cristo que nos están viendo es que la conversión es todos los días como ya Salvador nos lo ha comentado la conversión es diaria no es una estado de vida no es un estado de vida no es algo que está aislado sino de que cada día tenemos que trabajar para ser mejores pero es de ser mejores y ser más acercados a la palabra de Cristo y a la palabra de la Virgen que no se quede solamente como en un hecho aislado sino de que también lo puedas compartir y es lo más importante que vemos aquí en Nuevas Vidas y que agradecemos muchísimo Salvador que hayas estado aquí con nosotros un gusto y una bendición para mí compartir con hermanos como ustedes que se siente uno en familia en la familia de Cristo en la familia de la iglesia que somos todos los bautizados muchas gracias Salvador y a todos nuestros hermanos de Con Más Gracia y de Nuevas Vidas nos los invitamos a compartir este y otros testimonios que vamos a seguir teniendo y siempre recordar dar más y mejor pero el amor de la Virgen y pero el amor a Cristo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!